Bueno, aquí estamos en la despedida, con el audio, 3.46 servicio, se va esta niña para Mercedes, ¿no? Sí. Que mañana tiene escuelas y no se quedaba de vacación, así que bueno, estamos haciendo la tarde de domingo despedida de mi chiquita, besos conmigo. Bueno, saludos para todo el mundo. Chao.